¡Está muy bravado! Al escuchar su voz, te deja completamente embrujado. Él es tu ideal confidente para que Dios bendiga nuestro amor. Luigi Alvarante, el hombre sentimiento de la bachata. Contactos para República Dominicana, 809-614-8990. Y para los Estados Unidos, 1-3-4-7-5-8-2-0-7-0-4. Luigi Alvarante. Bienvenidos sean todos a este tu mejor programa. Miss Tape por la mejor plataforma. Medios Digital, Serie 47, El Futuro en tus manos. Y como siempre, darles las gracias a Dios por un día el cual no permite estar aquí. Por un día el cual no permite el trabajo, no permite los alimentos, la familia y tantas cosas maravillosas. Como siempre, como ya todos los martes, estamos acostumbrados ya a la presencia de un grande. El mago, el ilusionista, el duro, Vivi de Oz. Bienvenido mi hermano, Vivi de Oz. ¿Cómo está? ¿Cómo quedamos Vivi? Esto es en vivo y directo. Ahí fue que quedamos. Ahí Vivi, mira. Ahí. Ahí, mira. Ubícate ahí Vivi. ¿Todo bien? Se escucha, dale. Buenas noches a todos. Bendiciones. Le damos las gracias a Dios por esta noche. Está maravillosa. Como siempre, como siempre. Esta noche está increíble. Hoy vamos a jugar un poco con la mente. Hoy vamos a jugar un poco con la mente. Un poco. Nos vamos a ir un poco más allá a lo que yo he hecho. Vamos a poner una cuenta cosita. Ok, ok. Vivi, ¿algún mensaje primero con tus fanáticos que siempre están activos, ready, esperando el ilusionista Vivi de Oz? Estamos aquí de vuelta. Lo quiero, lo amo. Hace cinco días subo un video y ya se metió a 126K. Wow, eh. Está conmigo, yo lo amo. Qué bueno, eh. Qué bueno. Mira las bendiciones que ha hecho esta plataforma nuevamente, llevando el trabajo de Vivi de Oz, llevando su formación a los hogares. Recuerden que pueden poner los niños acá. Esto es un programa divertido, un programa para botar el estrés. Ese es un programa hecho para la familia. Vivi, cuéntame, ¿qué hiciste este fin de semana? Porque tú, la noticia de tus redes siempre es tan activa y incluso escuché hasta decir una persona atacándote que tú no eres artista. ¿Qué es lo que tú tanta grasa tienes? ¿Qué es lo que pasa? Tú siempre tienes como un chisme, tienes que echarle un poco para acá, Vivi, ahí. Mira, eh. Últimamente, yo no puedo decir que soy artista, solamente son la gente lo que lo dice. ¿No entiendes? Yo además lo que demuestro es mi talento y... ¿Y eso es arte? Claro, es un arte. No me llevo de mucha gente con su energía negativa que tiene. Siempre estoy positivo. Entonces, este muchacho que estuvo contigo por acá, que tú estuviste enseñándole la plataforma, enseñándole las cosas, ¿cómo era el nombre de él? Hubo a bombón, ¿qué? Hubo a bombón. Hubo a bombón. No, él tiene otro nombre. Vamos a hablar, vamos a dialogar. No sé, ya, bueno. Te tiró. Te tiró. Te tiró. Te tiró. Te tiró. Le dio pa' ti a hubo a bombón. Le dio pa' mí y puse un huevo. Entonces, tú lo traes a la plataforma para que lo conozcan y cosas y ya. Mira, para que usted vea que yo le digo a usted que yo soy eleccionista mago. Que yo le dije hace como un mes o un par de semanas a usted que ahora que no me salga a qué. Que no se vire, que no se haga algo malagradecido. Eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Vivi? Como que la gente está rompiendo tan fácil contigo, Vivi. No, no. La gente no está acostumbrado a que lo ayude. Un saludo para toda la gente. Vivi, ¿qué es lo que está pasando, Vivi? Que tú estás rompiendo con la gente como tan fácil. Como, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, mira. Si yo, está toda la gente bien, lo quiero ayudar. Aquí, lo vegano, a veces no le gusta que lo ayude. ¿Me entiendes? Sí, sí. Alguno, no todo. Bueno, alguno, sí. Alguno. Porque recuérdate que fue un artista quien hizo la relación. Entre tú y yo, que fue Antidema 23. Claro, claro. O sea, no todo. Mira lo que hizo Antidema 23. Habló por ti, te me presentó. Me dio tu número. Y por Antidema, podemos decir que tú estás aquí. O sea, Antidema tuvo la intención de ayudarte. Entonces, de que tú volvieras a subir de nuevo, a darte a conocer. Entonces, gracias a Antidema que tú estás aquí. Saludos para Antidema, para el King también, para Over King y todos los muchachos. Entonces, no, todos somos agradecidos. Y quien te dio la palmadita en el trasero fue Antidema. Claro, claro. Eso hay que ser. Sí, sí. Si no hubiera sido por él, yo no estuviera aquí últimamente. Porque... Otra vez por otra vía, pero no tan rápido como lo logró hacer Antidema. Claro, le doy gracias a Antidema 23 activo en la casa con ilusionista Mago Vivido. Vivido, entonces, cuéntanos. Aquí tenemos varias cosas. Tenemos... Tenemos... El ilusionista ahorcado hoy. Tenemos... ¿Qué vamos a leer? La última noticia. Vamos a ver como... Un poco con el periódico. Bueno, vamos a ver... No con el periódico, porque es un periódico normal. Vamos a ver... Con la mente de la persona. Ok, tenemos los vasos y el agua. Y un poco de agua, un poco de agua. Vamos a ver... Es que estamos mal cuadrados, es que tú tienes que estar aquí. Ahí, ahí, sí, porque entonces, mira, mira, Vivi. Mira, Vivi, mira, tu trasero con esa esquina, ahí, mira. Ahí, exactamente, ya. Ahí tú estás mejor ubicado. Ahí es la cosa. Wow, este canal. Puede echar un poquito más para acá. Está muy bien para que se pueda ver esto. Ahí, sí, exactamente. Ok, mi gente, vamos a jugar un poco con la ilusión. Un poco con la ilusión. Aquí tenemos lo que es un poco, nuevamente, de agua. Normal, normalito, agua, como el ilusionista, Vivi de Oz. Siempre lo ha dicho. En medios digital, serie 47, El Futuro en tus manos. Mi gente. Una cajita normal, sin fondo. De Catolina. Normal, normalito. Muchacho que tiene arte, Vivi de Oz. No necesito ir. Vivi, tú eres totalmente heterosexual. O sea, heterosexual. A ti te gustan únicamente las mujeres o a ti te gustan los dos? La mujer y el hombre. Gracias a Dios que también me gustan las mujeres. Ok. Eso es bueno aclararlo, Vivi. Oye, le voy a decir algo, mira. Estamos en vivo. Y le voy a decir algo. El día que no te lo hacemos mejor. No, yo me lo mato. No, 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 Vivi. No es nada. Aquí tenemos tomas sogas. Nadie contra de esa comunidad. Ahí hablando, Vivi, totalmente. Realmente la soga. Comenzamos. Vamos a comenzar por la soga. Un truco sencillo. ¿Qué vamos a hacer con la soga, Vivi? Tenemos dos sogas normales. Dame una agarra. Ven, ven. Dame las dos agarra. Tenemos dos sogas normales. ¿Verdad? Mírenla ahí, mi gente. Dos sogas normales. A la fuerza. Mírenlo ahí. Con toda la fuerza del mundo. Franklin Evangelista. Mira. Dos sogas normales. Venga, Vivi. Tengamos dos sogas. El ilusionista. Lo que vamos a hacer, Mago Vivi de Oz. Esto que voy a hacer, no lo intenten en casa. En casa no lo pueden intentar. Veamos lo que me lo voy a poner. Vivi, ¿y te puedes ir interrumpiendo? No te preguntas, ¿verdad, Vivi? Claro, claro, claro. Vivi, ¿cómo van los trabajos y los negocios, Vivi? Bueno, los negocios van bien, los trabajos van bien, gracias a Dios. Yo te siento con otro brillo, Vivi. Como que si tú estuvieras... Seguiera yendo bien económicamente. Entra todo ahí. Entra todo ahí. Como siempre, este 23, gracias a Dios, tendré un show. ¿A dónde, Vivi? Vamos a anunciarlo por aquí, Vivi. Bueno, mi gente, el Mago Vivi de Oz estará muy pronto, el 23 de este mismo mes, en el Club La Mática Ativo. No se lo pierdan. Wow, qué bien, Vivi. ¿Cómo te consiguieron esa gente para ese show? ¿Dónde te vieron? ¿Qué hicieron? Gracias, casi en el Sibau. ¿Quién no me conoce? No, 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 Vivi. No es que no te conocen, Vivi, sino que ya saben nuevamente. Bueno, mire, eso fue gracias a un grupo de baile. Ok. Gracias a un grupo de baile, Unánime, Unánime Dance. El cológrafo es Willy, bendición para ellos, bendición para él también. Para contratación, el número de teléfono del maestro Vivi de Oz, ilusionista Mago es 5, 8, o no, 8, 5, 5, una ala y un mulito. Y pronto viene la magia. Dáselo, Vivi, 8, 29, 6, 38, 6, 1, 41. Repito, 8, 29, 6, 38, 6, 1, 41. Las redes sociales. Las redes sociales me pueden seguir en Facebook como Vivi de Oz, el ilusionista, en Instagram como el ilusionista, Vivi de Oz. Mi gente, activo y me puede... En medios digital, serie 47 también. Y también en YouTube, señores, estamos, estamos, estamos transmitiendo en vivo en serie 47, es medios digital, activo, mi gente, mándense para YouTube y suscríbase, dale a la campanita, dale like para que nos ayude más a seguir con los suscriptores que están increíbles, se están elevando... Qué bueno. Recuerden que el ilusionista Mago Vivi de Oz es vegano, es sivaeño, también es heterosexual, para que no vayan equivocando. Gracias. Vivi, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Usted me está hablando como un lenguaje. Explíquese mejor. No, heterosexual, Vivi, es que solamente te gustan las mujeres. estamos, estamos bien, ahí sí. Ok. Estamos bien. Si fuera bisexual, te gustarán ambos. No, no, tranquilo, las mujeres. Si fueras gay, de las mujeres. Te gustarán los hombres. No, Vivi, pero que a veces es bueno aclararlo porque hay público de eso que se entretienen contigo. Sí, porque háblame, señores, de mujeres, mujeres, háblame. Si los tigres... Pero para relaciones, Vivi, para relaciones. si los tigres no van a tirar, hay que ser para un show, un contrato, pero mujeres, llámame lo que quieran. Ok. ¿Estás soltero el ilusionista Mago Vivi de Oz? Hasta ahora sí está soltero. Wow. Soltero codiciado. ¡Ilusionista! Vamos a comenzar. Arranquemos ahí. Arranquemos. Aquí tenemos lo que es soga. Normalmente, me lo voy a amarrar. A la derecha, Vivi, ahí. Otro poco más a la derecha. Normalmente. Aquí está ya amarrado. Supuestamente está amarrado, mire. Normalmente está por atrás. ¿Se ve bien? Amarrado. Se prepara, Vivi, y si tú te me ahorcas y te mueres porque te inventando, Vivi, ¿quién va a venir el próximo martes? Recuerda, Vivi, que tenemos que hacer un programa allá afuera, Vivi, por Dios. Dejate inventando, Vivi. Sí, pero tú sabes que el mago es como decirle. Me sale bien el show. Es lo más. Estoy tranquilo. Ok, no me preocupa, Vivi, no quisiera perderte, Vivi. Aquí tenemos lo que es un periódico. No hay más en mente. Te va a volcar leyendo. Ah, más bueno para irme leyendo. Tú como que me dices ahora. Seguimos, Vivi. No, Y tenemos lo vaso, mi gente. Vamos a hacerlo así. Y tenemos la cartulina sin fondo, sin fondo. Vamos a hacerlo así. Vaso. Va, cartulina. Vaso. Vamos a hacerlo así. Comenzamos con la magia. Aquí tenemos que hacer algo nuevamente. Se prepara el maestro Vivi de Oz. Prepara el agua al vaso. Tiene agua. Tiene agua. Normalito. Vamos a hacerlo así. Aquí tenemos un periódico. Recuerde que tengamos que todavía el ajorcado. Bueno, el ajorcado no es razón. Al cuello ese. Al cuello. Aquí tenemos. Un periódico normal. Todo bien. Atención al vertiguer y estrella. Atención a esta magia. El ilusionista mago Vivi de Oz. Vamos a hacerlo así. El vaso. ¿Dónde lo puse? Adentro del periódico. Así que se hace otro conmigo, mi gente. Voy a hacer magia. Le voy a echar agua al periódico y no se va a mojar ni se va a botar el agua. Le voy a echar agua en el vaso. En el vaso no hay en el vaso. Ok. Hay en el vaso. Ahora hay vaso, velo. Ando en este vaso. Ese, velo ahí. ¿En el vaso? ¿En el vaso? Sí. No, no. ¿En serio? ¿En el vaso? No, no. Yo lo voy a echar en el vaso, entonces. ¿A dónde le eché? En el vaso. En el vaso. Entonces, está en el vaso, mi gente. Sí. En el vaso. Como está en el vaso. Ven acá, Vivi. ¿Qué pasó ahí? Ni el col... Eh... Mira, vamos a verlo así. Vamos a verlo así, más sencillo, mire. Más sencillo. Lo pongo. Ahí. Oye. Mira, yo te dije a ti que me aleja a Vivi de mi lado. Viache. Por favor, alejame a Vivi de mi lado. Yo voy a dejar la cartera en mi casa, el teléfono. Todo. No es primero que me lo robe, sino a que me haga un truco y... No, 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 pero mira, si soplo, echo el agua, mire, para que ustedes vean, mire, echo el agua. Eso sí, eso sí, nada, echo el agua, porque aparece, lo pongo ahí, lo pongo ahí, ¿dónde echa el agua? En el vaso. En el vaso, hago así, chequeo mágico, que este fue el video que se hizo más viral de la cuenta. Agarre bastante el vaso, ¿ya? En el vaso, ¿por qué? Porque el vaso ya no hay agua, desapareció. El agua, mi gente, activo. A ti, pero hago esto, mire, mi gente. Hago esto. Luego, chequeo el rodeo, agarre el vaso. Y lo he hecho, ¿por qué? Explícame, explícame, explícame cómo es, pero me has relajado dos veces con la misma vaina, en la cara mía, en mi frente. Adiós, mi gente, activo, activo. Yo sé cómo yo lo voy a desconcentrar ahora, yo le voy a mencionar un nombre ahí ahora, y tú verás cómo lo decís. Mi gente, mande los saludos, mande los saluditos, activo, en la casa. Mande los saludos al maestro Vago, Vivi de Oz. Adiós, bendición, bendición para todos los que me siguen, los que me rodean. Te voy a decir ahora mismo. Te voy a decir el nombre a ti ahora mismo. No, 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 no. ¿Y qué es el que está hablando? No, 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 estamos a hacer una pregunta. Mira. No, 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 no. Acuérdate que él, cuando le mencionamos a esa pregunta. No mencionaba tampoco al muchacho, tampoco. No, 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 hubo a Bombonón, ni a Dalén, ni tampoco estamos mencionando a esa gente. No estaba mencionando a esa gente, Vivi. Dime, ya está tranquilo. Lo desconcentramos, Vivi, excelente, Vivi, excelente. Tranquilo, tranquilo. Buen, buen trabajo, Vivi. Buen manejo. Tiene el ilusionista Mago, Vivi de Oz. Este muchacho, la verdad, que tiene un talento, tiene un don. Que Dios se lo bendiga. Recuerden que estará el 23 de este mes en el Club La Matica. Qué bueno, Vivi. Vivi, ¿qué más tenemos? Mira, lo que vamos a hacer esto, mira, lo que vamos a hacer esto, mira. Aquí yo lo que tengo es normalmente... Una caja de cigarrillo. Una caja de cigarrillo. Vamos a hacerlo así. Si se ve bien. Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Vamos a hacerlo así. Ven acá, de verde a rojo. Pero, para que vea, normalmente. Un capital. Un cigarrillo normal. Un cigarrillo. Un cigarrillo normal. Un cigarrillo normal. Pero, ¿qué falta para yo prenderlo? Un fósforo. Fósforo. Gracias, por favor. Pero, como suerte, es más que yo vio todo. Oye. Dale un me gusta ahí, el maestro. ¡Ey! 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 Dios mío. Adiós. Dios mío, pero Vivi. Tengo cigarrillo, hermano. Tengo un cigarrillo. Tengo un cigarrillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a un cigarrillo a meterlo aquí. Si yo siempre que hago un popillo mágico, y lo he hecho, estoy tiempo de tiempo. Porque cuando soplo, no te cigarrillo. Ay, en la mano. Y desapareció también. Dime, Ale. Dime, explícame. Atención, Alberti Moronta. Atención, Elia Estrella. Y, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? La verdad que sigue impresionándonos. Qué buen trabajo. El maestro Vivi de Oz, el mago ilusionista Vivi de Oz, sigue llevando la alegría a los hogares. Claro, claro. Vino, vino a sorprendernos, Vivi, hoy. Vino a jugar con su mente hoy. Tiene, la verdad que tiene una enciclopedia, Vivi, de trucos. ¿Eh? Guau, Vivi. Entonces, Vivi. Bendición para usted. Bendición para usted. Igual para ti, Vivi. Igual para ti, Vivi. Vivi, entonces, luego que tú, porque es bueno, está intercambiando ideas. Vivi, ¿qué opinión? Yo te iba a hablar de uva bombón, pero voy a cambiar el tema. Este muchacho, tú me entiendes. Vivi, ¿cómo es? Mira, mira, mira. Entonces, vamos a dejar de hablar de La Vega contigo. No, 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 no. No se puede hablar de Daileni contigo. Es que, mira, que si usted me da de qué comer, yo no puedo mover la mano. Eso lo hizo uva bombón. Eso hizo uva bombón. Eso hizo uva bombón. Y Daileni, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Daileni? Está poniéndote un huevo conmigo. Entonces, yo te entiendo. Pero eso es lo que pasa, que Vivi rompe las relaciones, porque aquí hay preguntas muy fáciles. Así no se puede. Vivi, ¿qué opinión? Es que me impresiona lo que usted quiera, pero... Yo sé que es un poco cambiante el tema y puede también hasta cambiar los aires. ¿Qué opinión te merece a ti lo que pasó el sábado en la madrugada? No sé si te enteraste. Me imagino que sí, porque tú eres un muchacho que siempre está en las redes. La muerte de la arquitecta, Leslie Rosado. ¿Qué opinión? Fue algo que tú entiendes, fue algo importante. Porque fue algo que no debería de pasar. Guau, es que tremendo. No, no debería de pasar. Y pasó. ¿Por qué pasó? Por irresponsabilidad. ¿De lo mismo quién? De la autoridad. O no de la autoridad, sino por el aceleramiento de una persona, por la actitud de una persona. Ahora, ¿dónde está el que lo mató a ella? No, está vivo, preso, pero está vivo. ¿Cómo entiendes? Pero, ¿y ella dónde está? ¿Quién fue el que la llevó a ella, supuestamente, a tiempo, al hospital? No sé qué, no... No lo digo yo. Se dice que fue el que le dio los tiros, que lo mató. No, se fue el que llevó a todos los policías. Ella, supuestamente, estaba ahí, supuestamente, no lo digo yo, sino lo dio en las redes sociales. Y cuando va a poner, mil personas hablan de una persona por ahí, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, fue que yo no agarré el tipo y lo llevaron ellos mismos a ella al hospital. Porque dejó que él se lo llevaron. ¿Entiendes? Yo espero bendiciones para su familia, que siga progresando, y yo sé que fue algo duro. Baby, la preocupación de ayer, que se cayeron las redes sociales de Mark Zuckerberg, se cayó en Instagram, Facebook, Messi, en el WhatsApp. Sí, me pregunto, porque yo soy mago, porque yo sé que ya lo que le voy a contar ayer. ¿Qué tú hiciste en esas seis, en ese lazo de seis, siete horas? Porque tú eras el tiempo que iba pegado al teléfono, engañando a la gente con esa magia. Como el teléfono, ¿no? ¿Cómo el teléfono? ¿Qué tú hiciste en esas seis horas, baby? Meditar. Sin seguidores ni nada. Y meditar. ¿Meditar? Meditar, yo medito. ¿Qué tú meditabas? Bueno, yo... Tú te voy a decir un ejemplo, se jodió Instagram, se jodió Facebook. Es que no se jodió, no es que no se jodió. No, 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 digo yo, digo yo, decir... Fue que lo jodieron por algo. Todo es una causa. Lo que pasa es que como la película, hay muchos que lo estamos utilizando como títer. Ok. ¿Me entiendes? Pero tú no es cosa... Entonces, ¿qué hiciste tú en ese lazo de seis, siete horas que no tenía ni Instagram y Facebook? Pasándolo tranquilo con mi familia, gozando. ¿Me entiendes? Ay, yo estoy hablando de eso, vale. Esa fue... Esa mañana fue... Una... No una paz, sino como una tranquilidad de celular. El celular me pidió gracias a mí. El mommy me pidió gracias a mí. Pues no usalo. Pues no la de eso nada. Porque no sonó. No, no sonó. Hay especiales de usted. ¿Cómo fue que usted me dijo a mí cuando yo entré? Mago, por los vibrados del teléfono. Por los vibrados del teléfono. Es verdad. Mago, por los vibrados del teléfono. Vivi, seguimos con los trucos. Seguimos... Vamos a seguir con... Con el acto. Con el acto. Entonces, ¿cuál es el acto que toca ahora? El acto final. El acto no hay mucho. Sabes que Mago siempre está activo y vive trayéndole contenido especial increíble a mi gente. Quiere decir que hablando o no vamos a los trucos de mañana. Lo que yo vine hoy fue a pico y pala. Amargo como el roble. Amargo como el roble. Amargo como el roble. Está embarazado. No, me voy a comer el roble que es muy picante. Ok, ok. Vamos a darle paso a nuestro anunciante. Ahí en la pizzería Molinas Mora. Esos muebles viejos. Te lo ponemos nuevecito. Tapizzería Molinas Mora. Tapizzería Molinas Mora. En muebles. Somos lo mejor. Teléfono 809-980-9374. Ubicado en Burén de la Vega. De la cabeza de Luis Molina y Anthony Mora. En tapizzería somos lo mejor. Nuestro trabajo es garantizado. Gracias a todos ustedes por preferir el trabajo de Tapizzería Molinas Mora. Ubicado en Burén de la Vega. Nuestro servicio y calidad están garantizados. Tapizzería Molinas Mora. Ubicado en Burén de la Vega. 8-0-9-980-9374. Tapizzería somos lo mejor. Trabajo garantizado. Tapizzería Molinas Mora. Gracias. Tapizzería Molinas Mora. En muebles lo hacemos todo y algo más. Recuerde que estamos ubicados en Burén de la Vega. Recuerde que esos muebles. Que ya usted lo tiene viejo. Lo tiene manchado. Nosotros se los entapizamos. Se los remodelamos. Se los ponemos nuevecito. Muebles que ya usted no lo va a reconocer nuevamente. En calidad y entrega a tiempo somos lo mejor. Tapizzería Molinas Mora. De la mano de Luis Molina y Anthony Mora a la cabeza. Estamos ubicados en Burén de la Vega. Así que cualquier tipo de información están los números de teléfono. Tapizzería Molinas Mora. Por otra parte también recordarle que aquí está con nosotros el ilusionista mago Vivi de Oz. Vivi, vamos a seguirle en materia, Vivi. Vamos a seguir. ¿Por qué continuamos? Me gusta es mucho. Mire cómo es que, por ejemplo. Vivi, eso es Bimblín que usted posee. ¿Cuál es la finalidad de eso? Es Bimblín. Oye, mira. Es Bimblín. Este es Bimblín. Ahora en Soga. En Sogao. En Sogao. En Sogao. Junto a la familia siempre están dándonos ese apoyo ahí. Un beso y un abrazo para Miguel Casado y Evelyn. Evelyn Porte Almonte. Muchas gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Seguimos Vivi. Sí, bueno, señores. Yo, a los eventos que yo he ido, ha hecho un truco como sencillo, por lo increíble. Y truco que la gente se queda, que todavía pasamos ocho meses y todavía me está preguntando. ¿Cómo le dice? No, yo mismo estoy a no nadar. A los tiguerones, a los tiguerones, que se les quiere dar, yo siempre les digo así. Pero yo sé que tú no es tiguerón. No, no, no. Yo siempre digo así. Es como siempre anda con su jeva y quiere saber cómo yo lo hago siempre. Yo siempre digo así. Usted es, préstame un billete de 100 pesos. Usted tiene. Aparece algo, tú me lo vas a pagar cuando es viernes, el sábado, cuando. Adiós, yo solo le voy a ir para atrás. Es tu billete. Si yo agarro y suelto el billete. Ahí va a vivir a relajarme con los cuartos míos. No, no, no. Seguimos, vivimos, seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A dónde lo estoy echando. En la muñeca derecha. Mira, 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 mira. Dale un me gusta, dale ahí un aplauso para el maestro, el vago, el ilusionista. Vivi de Oz, lo más duro del Sibao. Vive, entonces yo perdí mi cuartos. No, yo solo de huevo. Yo soy de huevo. Dios mío, Dios mío. Por el momento, usted está probando lo que yo está probando. Tú me entiendes. Que diré yo, tu me entiendes. Ya, yo puedo joder, el mago, el mago me ha jodido a mí. Estoy en pánico. Es que es mía, vago. La otra vez fue mil pesos, ahora fue cien. No, yo solo de huevo, los cien. Tranquilo, eso. ¿Con qué vamos a seguir? Señores, ya hay hora y como ya hay hora vamos a seguir. La soga. Vivi los cien pesos. Yo de huevo. Así que me dicen los muchachos. No, porque cuando vienes ahí, tú estás ahí loco ahorita. Vamos a parar tú por allá, porque yo sí. Seguimos, Vivi, seguimos, Vivi. Eso es una broma con Vivi, eh. Sí, pero lo desapareció, lo hacía en pés. Una soga normal, común y corriente. La tocamos, normal, común y corriente la soga. Incluso no son normales, esas son más fuertes, esas. Se prepara el maestro, el ilusionista, mago Vivi de Oz. El truco es ahorcarse con la soga. Se prepara, medita, respira profundo. Vivi, cuidado. Mire cómo la soga pasa el cuello. ¿Tú ve que es posible? Se prepara. Dios es grande y poderoso. Vivi, Vivi, te quiero seguir viendo en cabina. Vivi. ¿Está asustado? Oh, Vivi, no, no quiero. Mire, para que usted me ayude usted. Mire, para que usted me ayude usted. Usted mismo me va a ayudar, mire. Como usted está asustado, compruebe. Para que vea que es una soga normal. Es una soga normal, Vivi, yo la mostré. Una soga normal. Es una soga normal. Para que la gente vea. Esto es en serio, mi gente. Una soga normal. Yo no lo voy a intentar, claro está. Yo no estoy preparado para eso. Es una soga normal. Blanca, ¿y qué color es? Blanca con rayitas rojas. Con rayitas rojas normal. Me lo voy a poner. El maestro está asustado. No, 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 no. Es que no, no quiero. Sí, no quiero, no quiero. Lo voy a poner. Vivi, verla. No, 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 no. No, no, no. Paso, paso, Vivi. Se prepara Vivi. Vivi. Bueno, un aplauso para Vivi de Oz. Sigue Vivi de Oz impresionando a nosotros. Mira el nudo. Vivi, hiciste ese truco el otro día con una sola soga. Lo hiciste. Ahora fue con dos. Ahora fue con dos. Sí, pero todo. Y siempre me gusta. Hay que llevar algo al extremo, mamá. Claro, siempre me gusta preguntarte, ¿verdad? ¿Qué tiempo de preparación, qué tiempo de concentración? No vaya a ser que pase un error. Pero recuerden que no pueden intentarlo en casa. ¿Qué tiempo de preparación, Vivi, te toma esto? Bueno, es, ¿cómo decirle? Yo siempre, nunca dejo de practicar. Yo el tiempo practico. El tiempo, todo el tiempo, investigo. Hago nuevo. Yo sé demasiado truco, súper mente, además increíble que lo que estoy haciendo. Pero todavía no ha llegado el tiempo de hacérselo. No, todavía un paso, sí. Sí, todo, usted lo verá, todo a través del tiempo. A través del tiempo. Le estoy, le estamos enseñando algo de los muchos increíbles que van a venir más grandes. Ok, de lo que nos ha dejado empatado, este es uno de los, son todos, pero de la realidad, quien en lo personal me ha dejado más empatado a mí ha sido el de los cordones, amarrarse los cordones sin tocarle la mano, el de la soga, el otro también que me impactó mucho era el de la, el, 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 el del nalpe, donde tú movías la carpeta y iba saliendo. Sí, ese, te puedo decir, el de la aguja, me impactó bastante a mí. El que se está haciendo el loco y no me ha devuelto los 100 pesos. Eso me tiene a mí preocupado. No, Vivi, en materia, Vivi, en materia, Vivi, tu preparación, verdad, tu práctica van de un buen camino. Sí, vamos en camino, pero tuve que durar 5 largos años preparándome, sin descanso, sin descanso, miren, 5 años sin descanso. Y después que yo, a los 5 años fue que yo vine a entender qué es la ilusión, qué es la magia, ¿entiendes? Ahí fue a los 5 años, yo vine a entender qué es recapacité y me sabía una cartelera de trucos de magia, de ilusión, me la sabía, pero no entendía, pero me la sabía. Sí, impactaba, pero no sabía, ¿tú me entiendes? Hacerlo de la forma tan natural. En el agua que me estaba moviendo. Sí, sí. ¿Entiendes? Después de los 5 años fue que yo recapacité y supe y todo y de ahí para adelante hasta los trucos míos cambié cuando mi mente despertó. Ok. Porque gracias a mi habilidad, esto te ayuda a que la mente despierta, te genera más rápido, desarrolla una mentalidad increíble. No sé cómo, pero desarrollar una mentalidad increíble para el idioma es fácil. Sí, sí, sí. No sé qué es lo que pasa con la neurona, pero esto no es nada malo, esto es como, ser un poco más inteligente de la cuenta si mismo saberlo. Sobre todo y todo es práctica y preparación. Claro, claro, claro. Bueno, pues agradecer, ¿verdad? A la presencia del... Y ya, y ya, y ya casi me entiendo vamos mi gente. No, no, tú eres que sabe. Eh, porque mire, yo siempre, ¿qué es lo que es esto? Es un pañuelo. Un pañuelo. Si yo hago esto, hay pañuelo, nuevamente. ¿Tú quieres imaginar que el pañuelo coja vida? ¿Tú te se imagina? Es imposible que coja vida el pañuelo. Pero, ¿y cómo? Explícame. Es imposible, pero yo sé que la gente está en choque diciendo que como, que como. Mira cómo lo voy a hacer, mi gente, mire. Si yo hago así, lo entro nuevamente. En el puño. Nuevamente. Atención, Alberto y Moronta, que tú privas de cifrar los trucos del maestro mago, Vivi de Oz. ¿A dónde lo entro introduciendo? En la muñeca. En el puño. Ahora, si yo chequeo, lo veo. Tú te imaginas que ahí se mueva. Pero la gente va a creer y dice que yo estoy viviendo con los dedos. Pero si yo lo entro, adentro, yo lo veo completamente. Y digo jugando, desaparece. Y creo que nosotros los hombres tenemos que la mujer no tiene. Eso mismo, señores. Con un sorprendido mágico, le siento a mi video de español. Lo convertirá en un huevo pero de gallina. Patrimo. ¿Qué es lo que es? ¿Sabes qué? Siempre el mago tiene los dedos. A ti, güey. A ti, hijo. ¿Le gustó ese? Yo sabía que sí va a reír. Creo que mi gente, a ti, a ti, a ti, a ti. Pero un malandro, la verdad, que es un malandro. A ti sabe que aquí está el mago. Dios mío. ¿En qué lío yo me he metido? Oye, el mago vino fue para quedarse, mi gente. Goza, tranquilo. Goza. Eso es lo que nos vamos a llevar. Este baby no es fácil. Y mire, yo dije que he despedido el programa. Oye, ¿qué? Cuando viene a ver a la gente, piensa como que esto ya está actuado. Actuado. Sí, como que está actuado. Como que ya lo habíamos hablado. Disfruta. Por eso es que me gusta hacer la magia, porque yo me encanta cuando la gente está feliz. Sí, es una adrenalina bonita. Sí, cuando no se ríe del corazón, esa es, yo saco mi ilusión. Una relación a la gente, que hago que yo se ría con el corazón. No finge, si no se ríe. Y te lleva al misterio de la curiosidad. ¿Y cómo es que lo hace? Y la neurona coge como una velocidad rápida y buscando, y busca, buscando. ¿Cómo es que lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo aparece? ¿Cómo lo desaparece? O sea, te lleva a un mecanismo de tantas preguntas y tantas preguntas, que lo que queda es reírte. Así mismo es que no hay otra lógica. No hay otra lógica. Es como un choque. Piensa tanto al mismo tiempo que como que se funde lo que te va a ingerir. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Tenemos algo más? Tengo que preguntarte, ¿tenemos algo más? Hay magos. ¿Usted puede hacer magos? Yo cuando lo ve, me voy a traer a tu hijo. Te vas a poner a levitar aquí mismo. ¿Usted confía en el mago que yo no puedo ponerme en el aire? No, no, no. Yo, 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 estoy conforme con mi mago. Ok, si usted mire, mire lo que voy a hacer, mire. Aquí, me puede hacer, a mi favor, máster, que nos pueda bendición para el máster, para la familia de máster, para todo el que nos rodea. Mira, aquí tengo lo que es cordón, no me voy a mentir. Mira, vamos a verlo así. Vamos a verlo así, mira. Atención, Alberti Moronta. Explícame. Voy a checar lo veo, a ver si lo cordón es coge vida. ¿Cómo es, cómo es? Si se queda lo veo, lo cordón es coge vida. Bueno, la intención de la magia, de la ilusión que va a hacer Vivi, es mover los cordones y mover los pies, a ver que los cordones cojan vida. No lo voy a mover y si, y si chequean lo veo, lo cordón es que no se mueve solo. Exacto, vamos a exactamente que se mueve. Pero como la gente lo duda, lo voy a poner mucho más difícil, me lo voy a poner en la mano. Se prepara con la magia que no ha dejado a todo asombrado. Miren, los cordones normales, Vivi se va a amarrar los cordones sin ponerle la mano a los cordones, sin ni siquiera bajarse. Bueno, se le ha hecho difícil, Vivi no lo va a lograr este. Yo dije, cuando chequeé lo veo, yo no lo he chequeado, lo veo. Solamente estoy poniendo a la gente de UBITO para que usted ve bien. Ok, ok. No puede lograrlo Vivi, no le va a salir esta. Dudamos que esta le vaya a salir a Vivi. Bueno, no le va a salir a Vivi esta. Y se va a quedar mal Vivi de Oz en esta. Y sigue Vivi de Oz intentándolo y no puede. Y se echa para adelante y se echa para atrás y no puede, no puede. Y va a quedar mal. ¿Quién? Yo. Sí, va a quedar mal. Solamente la gente va a quedar mal. Y tenemos media hora y no puede. Sigue intentándolo. No lo va a lograr. No lo logrará. Y no lo logra. Vivi de Oz en el abajo, Vivi. Es para que la gente vea. Vivi por Dios, Vivi de Oz en el abajo, Vivi. Es para que la gente estupefalta un poco, Vivi. Te digo, solo queda. Es para que la gente estupefalta un poco. Venga, venga, Vivi. Wow, wow. Es para que la gente estupefalta un poco, Vivi. Wow. De lo que te estás perdiendo, señor director, por no estar aquí. De lo que te estás perdiendo, Valvita, eh. Por no estar en vivo aquí con el ilusionista mago Vivi de Oz. Yo me imagino a la gente que no lo va a hacer. Vivi, yo. No lo va a hacer. Yo no lo va a hacer. Ya, yo estaba sacando la billetera ya. Para aportar. Para aportar. No, lo que pasa es que mira. No hay alguien invento contigo, Vivi. No, no, mira. Es que la gente. Te respeto, Vivi. Hay que poner a la gente, tú me entiendes, a pensar lo que yo quiera. Entonces, cuando me toca a mí, yo lo pongo a pensar ya yo lo que yo quiera, que yo piense. Y yo estaba pensando que yo no le iba a amasar. Tú me entiendes, porque duele un poco de tiempo. A ver. ¿Me entiendes? No, 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 no. Yo sé que mi gente son mía que lo quiera. Simplemente Vivi, wow. Nos sigue sorprendiendo. Tranquilo, tranquilo. Hay alguna sorpresa más. Qué bonito programa para toda la familia. Este es un programa que está hecho para toda la familia. Pueden poner a sus hijos ahí detrás del televisor, detrás del teléfono, detrás de la tablet. Para que disfruten al máximo este gran contenido con el ilusionista mago Vivi de Oz. ¿Tenemos algo más, Vivi? Le vamos a dar la bendición a nuestro. Sí, vamos a guardar para el programa que vamos a hacer allá afuera. Sí, es. Mire mi gente, estaremos en vivo afuera del programa. Afuera del canal, allá en el frente del canal. En medios digitales 047, mi gente, frente del canal, vamos a estar en Q. ¿Cuándo? Lo vamos a organizar para el martes. Lo vamos a organizar hoy. Se presentaron algunas situaciones. Está bajando un poco para subir con el alto. Sí, y se presentaron algunas situaciones también de la energía que lamentamos. Lo que está pasando actualmente, se está dañando los productos electrónicos, se están dañando, están habiendo muchas fallas cuando se va la luz. Y saben que prácticamente es todo por red y prácticamente digital. Y cuando pasan esos enlaces, nos están dando mucho acercado comenzar. Pero ya gracias a la dirección del canal, la preparación va para que nada de esto falle. Son las cosas de Dios, ¿verdad? Que ya no se nos escaparán de las manos y solamente hay que dar gracias por eso. Gracias, le damos todo el tiempo, gracias a Dios. Bendiciones mi gente, activo con el mago de lesionista Vivi de Oz. Gracias Vivi. Entonces yo por aquí, ¿verdad? Recordarle, recordarle a toda mi gente que el 29 de este mes estaremos haciendo una rifa vía boleta. Para la coleta Todos Somos Mores. Agradecer a cada persona que está brindándonos su apoyo, que está ahí con nosotros. Totalmente agradecido de Dios por todo, por todas esas colaboraciones. No solo por las colaboraciones, sino por las palabras que llegan, por las motivaciones. Por ese yo estoy ahí, hasta para escuchar a uno, hasta para darle los buenos días. Agradecido eternamente de la familia. Como no mencionar a nuestra hermana Ángelia Almonte. Agradecido de toda una vida por ella. Y gracias a Dios. Entonces, preparados. Ya mañana tenemos entrevistas. Tenemos a la cofradía por aquí. El jueves tenemos a Joey Bless. Y el viernes tenemos al Chamaquito del 7. Entonces ya seguimos promoviendo el talento vegano. El talento, nuestro talento vegano. Dándole las proyecciones. Dándole la facilidad de que tengan esa notariedad en televisor, en los medios digitales. Agradecido de que ustedes estén ahí con nosotros. Agradecido siempre. ¿Verdad? El ilusionista mago Vivi de Oz. Que siempre viene con esa vibra positiva. Con esas buenas energías. Aunque a veces le dan su botón y viene como medio... No sé yo, sí. No quiere que le hablen de fulano. No le hablen de sitán. Oye, Vivi, recuérdate, Vivi, que la vida se trata de una balanza. En un momento estás arriba, en un momento estás en el medio, en un momento estás debajo. O sea, hay que aprender a vivir con el agradecido, con el ingrato, con el bueno. Me recuerdo de que hubo un problema. Ok, pero nada mi gente, gracias por estar ahí. Despedimos el programa con la tapicería más dura, con lo mejor que hay. Tapicería Molinas Mora. En mueble, somos lo mejor. Cuatro, tapicería, somos lo mejor. Trabajo garantizado. Tapicería Molinas Mora. Gracias por preferirnos. Esos muebles viejos, te lo ponemos nuevecito. Tapicería Molinas Mora. Tapicería Molinas Mora. En mueble, somos lo mejor. Teléfono 809-980-9374. Ubicado en Buren de la Vega. De la cabeza de Luis Molina y Anthony Mora. En tapicería, somos lo mejor. Nuestro trabajo es garantizado. Gracias a todos ustedes por preferir el trabajo de Tapicería Molinas Mora. Ubicado en Buren de la Vega. Nuestro servicio y calidad están garantizados. Tapicería Molinas Mora. Ubicado en Buren de la Vega. 809-980-9374. Tapicería, somos lo mejor. Trabajo garantizado. Tapicería Molinas Mora. Gracias por preferirnos.